¿El asma es una enfermedad crónica o es una enfermedad que pasa por nuestra vida en un ratito nada más? Es muy buena la pregunta y es la base para entender esta patología que es súper prevalente en nuestro país. El asma es una condición, es una enfermedad inflamatoria crónica de la vida aérea, que es variable a lo largo de la vida de la persona, incluso a lo largo del año, a lo largo de las estaciones y a lo largo del mismo día. La característica de esta patología es eso, su variabilidad. La variabilidad de los síntomas y la evolución de la patología. Básicamente el asma se caracteriza por, como te decía, la inflamación crónica de la vida aérea y la hiperreactividad bronquial. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Es la respuesta que tienen estos pacientes exagerada, desmedida, a estímulos como la humedad, como el polvo, como la contaminación, la polución, responden exageradamente, generan una inflamación desmedida, que eso se traduce en disminución de los bronquios, del radio de los bronquios. Y eso se manifiesta clínicamente con opresión torácica, sibilancia, que es el ruidito, los gatitos que refieren los pacientes, tos y falta de aire. ¿Se puede tener, hay un manifiesto en los espacios bronquiales, los chicos o los adultos que hacemos a veces espacios bronquiales, o que sentimos que se nos cierra un poquito el pecho, podemos estar en esa situación o es algo que es un síntoma que puede ser paralelo? La idea es que los pacientes que padezcan esta patología se vean lo menos posible afectados en su vida diaria. Tenemos medicación para controlar los síntomas y para evitar que eso traiga consecuencias. En realidad, por lo general, quienes padecen asma tienen una base genética, han tenido a lo mejor de chicos broncoespasmos, y hay una población que son los chicos BOR, que digamos niños pequeños que tienen episodios de pirreactividad bronquial, que después de los dos años no lo manifiestan. Si el asma está condicionado, quienes padecen esto tienen esta condición a lo largo de su vida, digamos. Afortunadamente contamos con buena medicación, a partir de la década del 90 cambia un poco el paradigma del asma y la evolución de los pacientes, y la aparición del corticoide inflamatorio hizo que la evolución de la enfermedad, pero digamos los médicos dirigimos nuestro tratamiento precisamente a que estos episodios sean lo menos frecuente. Perdón, te preguntaba, ¿estos números son alarmantes? Digo, esto con las condiciones del medio ambiente tan complicadas, y teniendo en cuenta cuánto afecta el ambiente a estas enfermedades, ¿esto ha avanzado, se está controlando, va cayendo? Mirá, la evolución de los pacientes es mejor que hace unos 20 años, pero sin embargo aproximadamente hay 5 millones de personas que padecen asma, eso es un 10% de la población, hay 15.000 internaciones por año por crisis asmáticas severas, estos episodios que vos manifestás que son lo que uno busca evitar, y aproximadamente 400 personas mueren al año por asma. Siendo una patología que contamos buena medicación, son números altos. Y lo que es importante destacar es que más o menos el 15% de esos 400 que fallecen no tienen un asma leve, o sea, son pacientes que tienen síntomas esporádicos, pero lo fundamental de esta patología, que es controlar esta inflamación, esta tendencia, a veces lleva a que el asmático es un paciente muy particular, que cuando se siente bien abandona el tratamiento, y eso lo expone a una situación de riesgo mayor. ¿Cuánto influyó también, o qué pasó post-pandemia? Es innegable que las cuestiones respiratorias están en la agenda, o entraron en nuestra agenda para quedarse. ¿Cambió mucho? ¿Cuánto afectó la pandemia en nuestra situación respiratoria? La realidad es que quienes padecieron COVID, aquellos que eran asmáticos, si bien no tuvieron una mayor mortalidad, precisamente a lo mejor por quienes estaban controlados, pudieron paliar la sintomatología durante la crisis, pero sí es verdad que se vio un aumento de la reactividad. O sea, muchos más pacientes tienen episodios más frecuentes de broncoespasmos después de la infección por COVID, porque, digamos, esta cascada inflamatoria que genera en pacientes predispuestos hace que sea más frecuente esta patología. Por último, cuando hablamos de medicación, ¿es medicación accesible? Digo, ¿un pibito que pueda tener una condición precaria en cuanto a su economía puede acceder a estos fármacos de modo sencillo? Mirá, a ver, los medicamentos particularmente ahora están bastante caros, pero la provincia cuenta en los centros, en los efectores de salud, de atención de primer nivel, con medicación dirigida a aquellos pacientes que no tienen una patología tan grave. Nosotros en el asma es un tratamiento variable, es importante que el paciente tenga un plan de acción por esto, porque no es lo mismo en invierno que en verano, no es lo mismo en la mañana que en la noche, y no es lo mismo de una persona a otra. Es sumamente heterogénea la evolución y eso lo hace característico. La provincia cuenta en los efectores públicos con medicación, obviamente lo más frecuente es Budesonil y Salbutamol, que es un escalón número uno de tratamiento, y en los hospitales hay acceso un poco más. Igual se está tratando y trabajando, porque en toda esta coyuntura económica es importante garantizarle el tratamiento de estos pacientes, está dentro de los planes de cobertura de las prepagas, pero cada vez los costos son un poquito más, como en todo, pero en salud uno lo siente mucho más porque es necesario. La última, Flor. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos una situación, o que tenemos esta enfermedad crónica, que no es solamente un episodio? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Mirá, lo más importante es consultar primero al clínico, y eventualmente al neumonólogo, nosotros, esta enfermedad se diagnostica interrogando al paciente, hablando de sus síntomas, sus antecedentes, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, y la prueba que nosotros utilizamos es una espirometría, que es una prueba de función pulmonar, en el que un paciente simple, sencilla, no dolorosa, en el que el paciente sopla para ver cuánto aire tiene y cómo sale ese aire. En los asmáticos, al estar el diámetro del bronquio más chiquito, sale menos aire y más lento. Y nosotros le hacemos una prueba con un broncodilatador para evaluar la respuesta.